Esta lista de comprobación es una herramienta que nos va a permitir analizar proyectos o intervenciones de cooperación al desarrollo y saber hasta qué punto incorporan los criterios normativos de los derechos humanos al agua y al saneamiento y cómo podemos avanzar en esta incorporación. Nos va a permitir estructurar y guiar este análisis para identificar en qué aspectos todavía podemos mejorar y avanzar según este criterio de avance progresivo. Nos va a permitir articular una serie de propuestas de mejora que nos van a permitir tanto en el diseño para asegurarnos de que en el diseño de la intervención se incorporan como que nos va a permitir un seguimiento del proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto. ¿En qué consiste esta herramienta? Son una serie de indicadores formulados en formato de pregunta, concretamente 67 indicadores que están estructurados en diferentes bloques según los criterios normativos de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Vamos a encontrar para cada una de estas preguntas una columna en la que podemos ver si aplica el ámbito de aplicación, es decir, tanto si se refiere al ámbito rural, aplica al ámbito urbano o a los dos. También vamos a encontrar una columna en la que se identifica en qué sector se aplica, tanto si es agua, saneamiento o higiene o en ambos. Y una serie de tres columnas que nos van a permitir hacer ese seguimiento de cada una de las preguntas. En primer lugar, una columna de valoración en la que vamos a identificar en qué estado de cumplimiento está ese indicador. Vamos a tener una columna para incorporar algún comentario o justificación de por qué nos encontramos en ese momento y en el caso de que podamos, que se nos ocurra alguna medida correctora para incluir alguna mejora en el proyecto. Los ocho bloques en los que se estructuran los indicadores o preguntas son los tres primeros referentes a criterios transversales de los principios de los derechos humanos, como son, el primero, universalidad, equidad y no discriminación, un segundo que engloba la participación, la información y la rendición de cuentas y un tercero centrado en la sostenibilidad. Y otros cinco bloques relativos a los diferentes criterios normativos de los derechos humanos al agua y saneamiento, como son disponibilidad, accesibilidad, calidad, aceptabilidad y asequibilidad. Es verdad que cada una de estas preguntas tiene asignado un actor principal. Vamos a encontrar un color que asigna a que esta pregunta responde a acciones que tienen que ver con los titulares de obligaciones, es decir, gobiernos nacionales, regionales o locales. Hay otro color que identifica a los titulares de responsabilidades, que son tanto los implementadores de los proyectos como los gestores de los servicios de agua y saneamiento o, por ejemplo, ONGs u otras entidades que han tenido algún papel o algún rol dentro de la implementación del proyecto. Y, finalmente, hay un tercer color que identifica las preguntas que van relacionadas con los titulares de derechos, es decir, las personas beneficiarias de las intervenciones. Hay una opción también que es aquellas preguntas que aplican a todos los actores. Si es verdad que cada una de estas preguntas va incluida en algún bloque porque tiene principalmente algo que ver con algún criterio, puede también hacer referencia a otros criterios de los derechos y eso es lo que vamos a encontrar identificado en la primera columna. Algunas pautas para facilitar la aplicación de esta herramienta. Bueno, tengamos en cuenta que no se trata de una herramienta de evaluación que nos va a decir si el proyecto pasa o no pasa o está calificado con una nota u otra. Es una herramienta que nos tiene que ayudar tanto en el diseño como en el seguimiento de la intervención para avanzar en la incorporación de los diferentes criterios normativos. Si bien aplica un proyecto, vamos a ver que algunas de las cuestiones son más amplias y te preguntan o cuestionan sobre el marco normativo en el que se inserta la intervención, el marco institucional, etcétera, porque este alcance siempre es más amplio. Lo que tenemos que ver es si realmente esa cuestión aplica o no al proyecto o tener mucho cuidado con el no aplica porque quizás hay alguna acción que podamos hacer como desde nuestro rol de implementadores de proyectos, puede haber algún elemento con el que podamos contribuir a mejorar en ese aspecto. No tenemos que olvidarlo. Eso deberíamos señalarlo en la columna de medidas correctoras que proponemos. Y por último, la herramienta es muy general, aplica a cualquier tipo de proyecto y deberíamos interpretarla para cada contexto concreto. Esta herramienta la diseñamos desde ONGAUA para el Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, concretamente para sus intervenciones en el Fondo de Cooperación de Agua y Sanamiento para América Latina y el Caribe.